Y en este nuevo resumen de hoy, Messi explotó en la MLS, se reúne con Milley, la FIFA cancela a Dibu Martínez, Boca en Cabos critican a Riquelme y Román ahora busca un nuevo DT. ¿Quién llegará? Las últimas bombas en el fútbol, los partidazos en Europa, el Clásico de Madrid, las últimas novedades en River, los partidos de la Liga Profesional y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y como siempre sentíte más que bienvenido a una nueva semana juntos en este nuevo resumen para enterarnos de todo, pero todo lo que pasaba en este mundo del fútbol hubieron, como siempre decimos, una estialidad de partidos. Acá vamos a estar resumiendo todo, tocando obviamente lo que pasaba con nuestra selección argentina, con Messi, con el Dibu y con nuestra Liga Profesional, en donde habría partidazos y sobre todo una nueva bomba en Boca, renunció el técnico, ahora Román está en el punto de mira. ¿Quién será el nuevo entrenador? ¿Cómo seguirá toda la historia? Bueno, nos enteraremos en unos minutos, pero antes te quiero agradecer como siempre por el aguante que haces y ya con todo más que preparado vamos a sumergirnos nosotros en este nuevo resumen de hoy. Y pasó de todo en este resumen que nos empezaba a sorprender por Europa porque sus ligas no paraban y en medio de un nuevo golazo de Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía por Alemania el Leverkusen casi vuelve a frenar el envión del Valle por el sablazo de Andric, sin embargo el equipo de Kompany empataría con un golazo aún mejor, igualando un encuentro en el que creo que mereció mucho más que el 1-1 final. En Francia el PSG por el doblete de Barcolá le ganó 3-1 al Rennes para seguir líderes en un primer puesto que comparten con el Mónaco que por un gol a los 98 le ganó 2-1 al Montellier. En Italia el Milan encontró un partidazo de su defensor Teo Hernández que fue clave con un gol y asistencia para golear al Leche en un 3-0 que también encontró la Juventus que le metería 3 a Genoa con dos goles de su estrella Blancovic. El Inter no se quedó atrás y Lautaro Martínez podría cortar su larga sequía de gol con un doblete a pura potencia que sería vital para vencer 3-2 al Udinese. Aunque si hablamos de argentinos el ex Vélez Santi Castro seguiría imparable metiendo este golazo para ayudar a que el Boloña le empate 1-1 al Atalanta. El Torino cortó su gran presente cayendo 3-2 con Alasio. El Como con una nueva asistencia del argentino Nico Paz le ganó 3-2 al Gela Verona. La Roma por este centro de Leandro Paredes y el cabezazo de Pisilli superó 2-1 al Venecia y el Napoli en otro partidazo de Kavrishkelia venció 2-0 al Monza quedándose con el liderato de la Serie A teniendo muy cerca a la Juve con un punto menos. Y a la par del gol de Nico Tamendi con asistencia de su amigo Di María en el Benfica por la Premier también pasó de todo porque de entrada el Chelsea con Enzo Fernández de capitán rompió un nuevo récord histórico gracias a Cole Palmer la gran figura de los Blues que se convirtió en el primer jugador en la historia de la Premier en hacer 4 goles en un primer tiempo. Lo más loco es que lo haría encima en solo 20 minutos dejando un terrible golazo de tiro libre que increíblemente no conformó a Palmer que declaró que no fue un partido perfecto al fallar 2 goles claros lamentándose de no haber podido marcar 6 goles en total y con estas constantes ganas de más ¿Vos qué pensás de Palmer? ¿Podrá competir con Haaland por la bota de oro o crees que no tiene chance con el noruego? Y con su ilusión, su clásico el Arsenal con 2 goles después de los 90 se volvió a meter en pelea venciendo 4-2 al Leicester El Aston Villa del Dibu Martínez perdió una chance de ponerse arriba al empatar 2-2 con el humilde Itzwich que si no era por las atajadas que se mandó el Dibu quizás hasta podría haber ganado así como lo hizo el Tottenham que en un partidazo goleó 3-0 al Manchester United que a pesar de las ganas de Garnacho casi hasta recibe un golazo del Kuti Romero con una tijera que pasó al lado de un palo hundiendo a Tenja que tras reclamar un penal por una mano del Kuti ganaría solo 6 de los últimos 20 partidos por una Premier que definía su cima con el City que a pesar de un nuevo golazo de su central guardiol que metió hasta un enganche en el medio sufrió del impensado empate de Gordon dándole una chance de oro al Liverpool que no la desaprovechó y por el gol de Salah le ganó 2-1 al Wolverhampton convirtiéndose en el nuevo puntero de la Premier dejando en el segundo puesto con uno menos al City y Arsenal y se definirá la pelea de nuevo entre ellos tres o habrá sorpresas en España sorprendamos no también con otro tipo de curiosidades porque en medio de un nuevo gol de Lo Celso con el Betis llegando a su quinta anotación ni el más optimista hincha de los Asuna creo que esperaba una exhibición como la que hicieron ante el Barcelona que no pudo frenar los golazos de Zaragoza Budimir y Bretones poniendo entre las cuerdas al Barça que a pesar del talento de la Minyamal y una nueva obra de arte cayó 4-2 cortando su racha de victorias seguidas para ajustar una liga que tenía un partidazo entre Atlético Madrid y un Real que tenía la baja por lesión de Mbappé que encima no pudo ir ni al estadio por miedo a un repudio del colchonero que se hizo viral y es que el Atlético Madrid quiso discriminar a Vinicius con esta canción políticamente correcta una canción sin usar palabras contra su piel o aspecto que lograría cumplir los parámetros de la UEFA para no ser sancionado armando el debate ¿o qué pensás? ¿hizo bien el Atleti acá? ¿o qué opinás de este momento family friendly? y ante esto Vinicius arrancaba metiendo este lujo ante Gallagher calentando el derby en el que generó esta cuestionada falta que trajo el tiro libre en el que llegó su desborde ante De Paul para meter el centro que Militao transformaba en gol caldeando el clima de los hinchas que le tiraron encendedores a Courtois provocando que el árbitro pare el partido y Simeone junto a los jugadores tengan que hablar con los hinchas encapuchados que aceptaron bajar la intensidad para que continúe el derby en el que con Julián como extremo llegaría el agónico gol de Angelito Correa gambeteando a Courtois para poner a los 96 el 1 a 1 final manteniendo al Barça como líder pero solo con 3 puntos más que el Real y 5 que el Atlético y fue justo este resultado y de toda la locura europea en la previa de una nueva jornada de Champions después del inesperado retiro de Griezmann de la selección a sus solo 33 años en Arabia Cristiano seguiría sumando goles porque con este penal llegaría a los 903 dedicándoselo a su hijo en el cielo y a falta de solo 97 en Estados Unidos Leo volvió a sonreír por este golazo festejado al Ironman por pedido de sus hijos aunque lamentablemente su alegría terminaría nublada por el Charlotte que se lo igualó en un 1 a 1 sumando 3 empates seguidos desde su regreso aunque el 10 daría también de qué hablar por su furia y es que Messi explotó e insultó al arbitraje como nunca antes en la MLS un momento de enojo total del 10 que estalló contra el árbitro por esta jugada en la que cayó ante la marca de su rival en una acción que para el juez no fue ni falta haciendo calentar a Messi que lo trató de mala leche y de hijo de un momento por el que sería amonestado contrastando su fastidio con este extraño gesto que tuvo con un hincha que se metió al campo a pedir una foto que Leo accedió pero en su intento por decirle que se vaya rápido se haría muy viral en su empujón en Estados Unidos hay hinchas que reclaman que Messi tendría que haber sido expulsado por su trato a los árbitros otros creen que no era para tanto ¿vos qué pensás del enojo del 10? y con la furia argentina hay que hablar de otra importante polémica porque la FIFA sancionó al Divo Martínez haciendo enfurecer a la selección argentina por el gesto de la casa madre del fútbol que decidió multar al arquero con dos partidos por ponerse la Copa América entre sus piernas ante Chile y después por pegarle a la cámara de un camarógrafo tras perder con Colombia dos acciones que desde FIFA consideraron irrespetuosas y poco profesionales ante los ojos del mundo que serían repudiadas por el Chiquitapia que sacó este comunicado en total desacuerdo por una sanción que lo dejará al Divo afuera de los partidos ante Venezuela y Bolivia teniendo que ser reemplazado por Rulli armando un gran debate entre los colombianos y chilenos que aplaudían la decisión de FIFA creyendo que el Divo no es un buen ejemplo para los más chicos en el medio de toda la furia de los argentinos que vieron totalmente exagerada esta decisión creyendo que los están perjudicando solo por el peso mediático del Divo y con sus disculpas aclarando que solo quería hacer reír a sus hinchas vos que pensás fue justa esta multa de FIFA o que hubieras cobrado vos y crees que Rulli sería un buen reemplazo en el arco y a la par de la decisión desde FIFA también confirmaron las sedes del Super Mundial de Clubes 2025 con 12 estadios de Estados Unidos definiendo la final en Nueva Jersey con un estadio para más de 82.000 personas definiendo la fecha de inicio para el domingo 15 de junio y podrá Sudamérica superar a los europeos por lo pronto con 9 meses de preparación en nuestro fútbol argentino nos preparábamos para una cargada jornada en donde mientras AFA reconocía un título de 1960 para Atlético Tucumán como oficial Quieto recibió a su nuevo hijo en España preparando todo para viajar a Racing que sumó un gran refuerzo como el de Barracas que por la lesión de Kruger pudo incorporar a la Roca Sánchez de San Lorenzo aunque como más ruidoso este crack pasó de ser multicampeón en River a volver del retiro para jugar en la última categoría del fútbol hablamos de Rodrigo Mora el uruguayo que supo ser importante en la historia del millonario aportando goles y una entrega que fue importante para ganar 9 títulos que no pudieron ser disfrutadas del todo por una enfermedad en los huesos que lo obligaría a retirarse en 2019 con solo 31 años un golpe que a pesar de su tremenda despedida no lo pudo alejar del fútbol ya que Mora siguió ligado al señor de River jugando en una menor exigencia hasta que mostró una mejora en su salud por la cual en 2023 decidió sumarse a jugar en la liga de Bariloche dándole confianza para que en 2024 sorprenda al fútbol al sumarse con 36 años a Juventud Unida de Gualeguaychú que disputará el torneo regional en la última categoría del fútbol federal en donde más de 400 equipos pelearán por uno de los cuatro ascensos disponibles y cómo le irá a Mora en esta aventura podrá lograr el sueño para Juventud y de las viralidades Javier Milei con todo el plan que tiene con Messi su más grande ídolo con el que busca una foto que así planea conseguirla tengo una predilección por Messi muy aguda están los videos míos que mientras que acá le han dicho de todo yo siempre sostuve que es el mejor jugador de fútbol de todas las épocas las personas pueden ser buenas en un rubro pero en otro no él es el mejor en todo es bueno es el mejor en todo por eso dice Messi es imposible porque no existe el ser humano que pueda ser el mejor en todo es buen padre buen marido buen hijo eso yo no me meto pero yo conozco a su madre ah me tiene que hacer el gancho para que lo pueda conocer en Estados Unidos bueno bueno cuando haya un partido vamos con Amalia listo ahí está vamos a ver un partido con Amalia para que esté tranquila así Amalia es un sol de persona divina y veamos con el jefe y si lo vamos a conocer a Messi vamos en banda y tras el rechazo de Leo por sacarse una foto con Alberto Fernández y Sergio Massa se meterá en la política acercándose a Milei así como hizo con Bukele o crees que no tiene nada malo lo recibirá Leo habrá una reunión con Milei y con estas noticias en nuestra tierra también reinaba el fútbol en donde en medio Central Norte de mi provincia de Salta clasificaba la final soñando el ascenso a la segunda categoría para la alegría de mi amigo Gabriel de Brunetti de entrada teníamos Copa Argentina en donde Independiente a pesar de los reflejos de Rey no pudo evitar el rebote que Aquino no perdonó para poner a Vélez en las semis dejando muy dolido a Bacari siento una tristeza muy grande porque le jugamos igual a un equipo que realmente los pasó por arriba a los últimos rivales porque los pasó por arriba y nosotros los jugamos de igual a igual entonces lo que le dije a los chicos es dolor mucho tristeza muchísimo me duele tanto y me duele pero me duele me duele pero no queda otra Independiente es el tercer grande pura y exclusivamente por su gente en todo lo demás está muy lejos yo me voy a desvivir y me voy a matar para que eso suceda una autocrítica por un panorama muy diferente al del Fortín el club más regular de Argentina que espera ahora coronar este semestre con un título no sé si somos el mejor equipo tal vez los números dicen eso pero nosotros con humildad todavía no se ha ganado nada falta un montón de puntos en juego y todos los equipos de fútbol argentino te pueden sacar puntos ¿10 Vélez el mejor club del fútbol argentino? ¿o River y Racing pelean su puesto por sus actuaciones internacionales? y con este debate con respecto a la liga profesional Newells le iba ganando 2 a 0 en 18 minutos a un Riestra que tras los errores de su arquero Arce se quedó encima con uno menos parecía declarada su caída pero al final del primer tiempo desde el VAR cobraron este cuestionado penal que no desperdició Herrera que al minuto increíblemente empataba armando un aguerrido segundo tiempo que estaba en manos de la lepra por Silvetti aprovechando el rebote de un Arce que tuvo su redención en la última subiendo a cabecear un córner que peinaría para que Venegas clave el agónico 3 a 3 final en un partidazo inaugurando esta fecha 16 en la que Instituto por este gol de Puebla empezó ganándole a Independiente Rivadavia que empató rápido con un Villa que le dedicó el gol a su futuro hijo antes de explotar por esta jugada en la que sienten que le robaron un penal yo le dije al árbitro que él va a hacer tema toda la semana porque ni fue al VAR ni dijo que ya estaba revisado cuando ni quiera jugar al VAR creo que todo el mundo vio que fue un claro penal y bueno él no lo quiso cobrar y fue perjudicada la lepra o que hubiera cobrado y con este 1 a 1 llegó la gran tarde para Iker Muñaín el Vasco que dejó todo para jugar en Argentina encontrando su ansiada recompensa en San Lorenzo con este doblete para vencer 2 a 1 a Banfield dejando muy ilusionada a la hinchada con su talento muchas veces hay que tomar decisiones en la vida mi decisión era venir aquí a jugar en la liga en la liga argentina una decisión que a muchos les puede parecer extraña yo la tomé con toda la ilusión y con toda la ambición del mundo para medirme en una liga complicada San Lorenzo desde el primer momento me transmitió toda la confianza eso me ayudó a decidir y la verdad que me siento aquí como en casa ojalá le pueda dar muchas alegrías a este gran club y con su gesto regalándole su camiseta a un hincha por esta razón la novia de Iker Muñaín se hizo muy viral en el fútbol argentino que impactado con su presencia siguió con una cámara especial como vivía el partido de su pareja capturándola hasta cantando una canción de San Lorenzo un momento del que después hablaría muy contenta porque jugase titular pero también con unos nervios cuando nos metió el penalti ya fue una locura y cuando nos siguió el segundo ya vamos más contentos el partido pasado lo vimos a Iker en el banco cantando ¿vos aprendiste alguna ya? ya tengo que la remera todo ya me la sé ¿cuál? a ver cómo es aquí está la mafia esa ya me la sé porque está Iker todo el día cantándola entonces allá la tenemos aprendida y así es y así es como Ana Montoya por su humildad y pasión futbolera se empezó a ganar todo el cariño de los hinchas no solo del ciclón y cómo seguirá esta historia en el fútbol argentino y con toda la Iker manía Estudiantes volvería a ganar después de 6 partidos gracias al gol de un carrillo que a pesar de no poder marcar también su penal fue clave para vencer 1 a 0 a defensa Huracán festejó a los 7 minutos por esta pelota parada que no logró despejar Rasmussen que igual podría desahogar su trago amargo gracias a Andino que a sus 18 años dijo presente para que Godoy cruza empate 1 a 1 con más de 37 grados Central Córdoba logró otro triunfo vital al vencer en Santiago del Estero 2 a 1 a Barracas del Gallego Insúa en un gran partido de Meli unión con el dolor por el fallecimiento de la madre del Kili cayó 1 a 0 ante Sarmiento por este gol de Elías López en tanto en Córdoba pasaba de todo en un día en el que Edinson Cavani se hizo viral por firmar un perro un momento que se hizo muy compartido llegándole hasta el dueño del perro que mostraría su emoción mira el Tito a ver no y vos que pensás de Cavani gracias por todo gracias a usted a usted es el mayor referente positivo que le queda a los hinchas será el nuevo capitán de Boca y con esta previa toda la alegría del uruguayo se terminó desarmando por Belgrano que hundió aún más el presente del Ceneise que después de toparse con la pasión cordobesa empezó a sufrir un intenso partido en donde el pirata salió con los tapones de punta peleando todas las pelotas con una rudeza que hizo enojar a Cavani que le reclamaba más orden a los árbitros después de ver cómo Medina tuvo que salir lesionado por Ceballos una cerrada parte que se terminaría abriendo en el segundo tiempo en donde llegó el ida y vuelta con un travesaño para Boca y un inmejorable centro de blanco a un Cavani que no pudo darle dirección Martínez pedía que mantengan esa ofensiva pero a los 10 minutos llegó esta mano de Figal dándole el penal a Jara que a pesar de la atajada de Bray el rebote terminó favoreciéndolo para hacer estallar el estadio Boca quiso pararse rápido y pidió penal por esta mano dejara solo dos minutos después pero para el VAR no era nada y aunque había un envión la idea empezó a esfumarse y Belgrano viendo la fragilidad Ceneise pisaría el acelerador buscando con todo el segundo que era evitado solamente por los palos Boca no hacía pie y a los 70 llegaría un mal despeje de Figal Ubita Fernández no perdonó con este bombazo para romper lo poco que quedaba de Boca que intentaba levantar el DT armando un 4-2-4 tirando todo a un ataque que no podía ni lastimar a Belgrano que no metió el tercero solo por las grandes atajadas de Bray cerrando así un enorme 2-0 y también un ciclo porque Diego Martínez terminaría renunciando tras ganar solo 4 de sus últimos 21 partidos de visitantes con 3 derrotas seguidas presenté la renuncia no vamos a continuar lo más sano y lo mejor para la institución es que nosotros dejemos el cargo por último agradecer a la gente un cariño realmente increíble que no sé si lo merecíamos así que pedirle disculpas pero sobre todo agradecerle todo lo que nos brindaron en estos 9 meses un momento de posible quiebre que ya adelantaba Cavani minutos antes un momento difícil no se vienen dando los resultados por ahí no estamos encontrando un buen funcionamiento y bueno reflexionar corregir corregir y bueno el entrenador es el que manda más allá de que puedan haber cosas que estén bien o mal nosotros tenemos que laburar y con este momento roto Riquelme fue destruido por el mismo Riquelme y es que tras despedir a su quinto técnico con Diego Martínez se filtró un viejo archivo de Román en 2019 criticando a los antiguos dirigentes de Boca que echaban a los entrenadores el técnico nuevo lleva 10 meses 11 meses no es fácil armar un equipo nuevo no es fácil llegar a la semifinal de la copa vos como club tenés que tener claro que es lo que querés si vamos a cambiar cada un año y bueno veremos cuando la pegamos un video que se hizo aún más viral tras escuchar sus declaraciones después de entrar al vestuario por la renuncia de Martínez y con esto los hinchas criticaron que Román es el máximo culpable de este mal momento vos que pensás que le dirías a Riquelme por su gestión y ahora sin Martínez quien será el nuevo DT de Boca llega un histórico o un tapado y se viven horas calientes para Román que pidió una reunión de urgencia para buscar un nuevo técnico que salve el año con la clasificación a la próxima Libertadores el elegido era el Kili González por su amistad con Riquelme y su gran campaña con Unión pero rechazó al no querer dejar tirado a Altatengue una decisión parecida a la de Gustavo Quinteros del líder Vélez y de Eduardo Domínguez que a pesar de ser el yerno de Bianchi no piensa dejar en plena campaña estudiantes hubo un interés por llamar a Gago pero rápidamente desmintió todo y ante esto sonaron dos nombres con un tapado como Fernando Ortiz un viejo compañero de Román que fue despedido del Monterrey de México para que llegue de Michelis siendo cuestionado por hablar mal de Messi y como un histórico se habló del regreso de Barros Esqueloto aunque a pesar de estar sin equipo tenía dos trabas una eran sus trámites por la ciudadanía de Estados Unidos que iban a llevar varias semanas y otra era su alto sueldo por ahora Errón de la Reserva volverá a la primera hasta definir ¿llegará un nuevo DT ahora o seguirá Errón hasta diciembre? actualmente Boca está a 5 puntos de los puestos de Libertadores y en cuartos de la Copa Argentina teniendo como rival a Gimnasia en Semis a Vélez y en una hipotética final a Huracán o Central Córdoba ¿qué pasará en Boca? ¿quién te gustaría? a vos que sea el nuevo técnico y con este debate de candidatos hay una realidad y es que Riquelme borró estos dos referentes de Boca que no jugarán más con un equipo que tras sus tres derrotas seguidas quebró su relación con la hinchada que pidió un cambio urgente con un reclamo que le llegó a Román que tras la renuncia de Martínez tomó la primera decisión borrando a dos referentes más porque tras la limpieza de Favre y Ramírez llegaría la escoba para Paul Fernández el capitán que a pesar del cariño de Román no renovará su contrato buscando un cambio de aire Riquelme quería que siga jugando hasta diciembre pero por la furia del hincha por no borrarlo terminó cambiando de opinión y lo apartó del plantel cerrando así su ciclo al igual que el de Chiquito Romero que después de sus errores y la pelea con la hinchada fue cancelado por los fanáticos con un repudio tan grande que obligó a que Riquelme también decida bajarle el pulgar y apartarlo hasta que termine su contrato en diciembre dos golpes fuertes de Román buscando volver a ganarse la aprobación del hincha que pide ahora el final de otros jugadores como Marcos Rojo mientras exigen nuevos referentes que puedan cambiar la energía de un tocado equipo teniendo solamente a Cavani que encima todavía no definió su futuro y vos bancás esta postura de Román a quien más borrarías de Boca y con este momento de decisiones cerremos este resumen con otro semblante como el de River que tras la clasificación a las semis de Libertadores festejó el día del hincha con las reformas en las afueras de su estadio y con unas viralidades porque River tiene mejor hinchada que Boca es la mejor del mundo y mira la opinión de este prestigioso youtuber inglés que fue al superclásico en la bombonera y al monumental por Libertadores viendo mucho mejor el clima en River una comparación que se haría muy viral en las redes así como la de este youtuber mexicano que quedó bajo los pies del monumental y tras conseguir el récord de ser el estadio más convocante del mundo River también se queda con el título de la mejor hinchada ¿vos qué pensás de este debate de internet? y con el cruce de opiniones ¿querés invertir tus pesos argentinos? y mira la increíble chance que creó River para aumentar sus ingresos buscando que los hinchas del fútbol puedan hacer crecer sus ahorros con este fideicomiso en donde a partir de ahora cualquier fanático sin importar del club que sea podrá depositar sus ahorros en una cuenta de River convirtiéndose directamente en accionistas del millonario que te aumentarán tus ahorros en un lapso de tres años en donde tendrás tu plata más un monto uva según la inflación de Argentina para que no se devalúe tu plata y un 8% extra es decir que si invertís un millón de pesos y la inflación en 36 meses es por ejemplo del 30% más el 8% extra que te ofrece podés llegar a tener más de 2.800.000 en tres años una idea pura y exclusivamente del presidente Brito dueño de todo el banco macro y con esto Hugh tendrá River y liquidez y plata rápida para poder seguir haciendo obras en el Monumental con el sueño de agrandar la capacidad a 90.000 hinchas la posibilidad de techar las tribunas esto le daría River más ingreso por venta de entradas y hasta por el alquiler del estadio para shows musicales para algunos esto es el comienzo de una sociedad anónima recibiendo capitales extranjeros para otros es una gran estrategia de Brito para seguir creciendo y sacarle ventaja económica al resto de clubes de Argentina ¿vos qué pensás? ¿bancás esta idea nueva de River? y con todo lo positivo de la gestión en el medio estaba el panorama futbolístico en donde tras los festejos por el superclásico y la clasificación de libertadores River en el partido 301 de Armani recibía un firme talleres que se aprovechó temprano de la resbalada de Pablo Díaz para ponerse en ventaja con la ley del ex de Girotti Borja intentaba reaccionar con este gol pero desde el VAR cobrarían falta en ataque del colibrí fue acertada la decisión y aunque el millonario fue amo y señor del segundo tiempo un gigante Guido Herrera taparía todas las ocasiones de este River que a pesar de intentarlo con centros cabezazos piruetas arremates y hasta una polémica que reclamó Nacho Fernández pidiendo penal no pudo encontrar nunca el merecido empate dejando a la T con un enorme triunfo 1-0 para llegar fortalecido a su clásico ante Belgrano mientras que el muñeco sufría así su primera derrota en su regreso creyendo que tienen que seguir mejorando para el único desafío de ganar la Libertadores y vos que pensás que le faltó a Cal River para ganar deberá cambiar algo en su once titular quien debería tener más minutos para vos y crees que con esta derrota ya quedó perdida la liga con Vélez o aún hay chances para River